La vida ya no tiene sentido, ya no importan los sueños o esperanzas. Tampoco importa si tienes una vida feliz o miserable. Da igual morir por honor que aplastado por una roca. Todos moriremos al final. ¿Entonces la vida no tiene sentido? El haber venido a este mundo tampoco tuvo sentido. ¿Y qué hay de nuestros compañeros caídos? No sirvieron de nada. ¿Fue todo en vano? ¡No debe ser así! Solo nosotros le damos sentido a la vida. Solo los que seguimos vivos podemos recordar a aquellos que perecieron luchando. Nos dieron razones para continuar. Moriremos aquí y ahora, dándole sentido a nuestra existencia. Esta es la única forma en la que enfrentaremos a este mundo cruel. Soldados hasta el final, griten sin cesar. ¡Soldados a luchar! ¡Soldados a luchar! Gracias por ver el video.